Nacho, perdona. Hombre, ¿qué pasa, chavales? Tenemos un problema. Nos hemos quedado sin género. No vamos a tener lista la entrega. El decano ha descubierto que estábamos utilizando el laboratorio. No pasa nada. Bueno. Venida aquí, chorrita, venida. ¡Uy! ¡Uy! Venida, venida. ¿Cuál es el problema? Que Merino amenaza con denunciarnos. Por eso dejármelo a mí, ¿vale? Vosotros preocuparos de ser felices. ¿Tú eres feliz? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú eres feliz? Sí, moderadamente. ¿No tú eres feliz? Eso me parece muy buena idea. Yo también os quiero, chorrita, venir aquí. Dame un abrazo, un abrazo, un abrazo de todos. Solo ser felices, dejárselo a Tachoto, ¿vale? Dame un besito. Es que... Es que vas en toalla.